En delitos del fuero federal, 17.9 menos que cuando llegamos, adelante, homicidios, con Salinas aumentó 9.2 el número de homicidios, con Cedillo se redujo 31.2 el número de homicidios, con Fox aumentó 1.6, Calderón es el campeón, 192 por ciento, aunque esto no lo toman en cuenta y declaró la guerra. Y fíjense cómo resultó contraproducente, cómo fue un acto irresponsable, insensato. Y ahora con lo que está saliendo, pues se puede decir que premeditado, dejado trabajo, enfrentar bandas que vienen de estos tiempos. Pero ahí vamos, adelante, esto es homicidio, adelante, secuestro sí, hemos logrado una disminución considerable de 73.9 por ciento. Adelante, el robo en general 25.8 de disminución, adelante, robo de vehículo también ha bajado 45.7. Así estamos.